En paz Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida Porque nunca me distes ni esperanza fallida Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que se extraje la hiel o la miel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales, coseché siempre rosas Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno Hallé sin duda larga las noches de mis penas Mas no me prometiste tan solo noches buenas Y en cambio, tuve algunas santamente serenas Amé, fui amado, el sol acarició mi faz Vida, nada me debes Vida, estamos en paz Te deseo buen camino, caminante Y que la paz sea tu compañera de viaje Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!